Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queda muy, muy poquito para la conferencia de desarrolladores. Ya sabéis que el día 3 de junio es la fecha en la que se nos van a presentar los nuevos sistemas operativos, entre ellos iOS 13, y a David se le ocurrió, y a mí no me ha parecido mal, hacer un repaso a la historia de iOS, David. Un repaso muy simple, no os asustéis porque con este van a ser 13 sistemas operativos y no nos vamos a poner, evidentemente, a entrar en profundidad en los 13. Sí queremos marcar, Fernando, cosas muy concretas de cada sistema operativo que nos llamó mucho la atención, realmente que fueron pasos de gigante, porque fueron pasos de gigante en el mundo del software, pero hay que decir una cosa muy, muy concreta. Tenemos un punto claro de inflexión entre lo que era una subida en picado tremenda y lo que luego quisimos llamar estabilidad de software, que yo ya viendo un poco así, a grosso modo, no sé si estando una estabilidad de software, sino que cada vez había menos cosas que sacar. Vosotros vais ahí, si os parece dilucidando un poco, pensáis y vamos dándole un poco a los sistemas operativos, porque tenemos 13, 12. Tenemos 12 de momento que comentar. Bueno, el primero es la llegada del gigante iOS, iOS 1, que bueno, era un sistema operativo muy simple en general, pero que bueno, significaba la llegada del iPhone, pero no teníamos ni aplicaciones, nada más que las nativas propias del sistema. Y hay que recalcar que lo importante y el boom de este sistema operativo fue, Fernando, acuérdate, que tú ibas haciendo, era multitasking, tú podías con lo que más sorprendió del sistema operativo es el multitouch, las fotos como se ampliaban con dos dedos, que para mí fue lo más fuerte. Luego empieza el iOS 2, que es como Fernando decía, en la anterior no tenía aplicaciones, aquí ya empieza el concepto de Apple Store, aquí ya empezó Apple a dejar que los desarrolladores se explayaran y pudieran hacer su pequeño negocio y pudieran empezar a sacar aplicaciones, cosa que me parece que fue lo que le dio vidilla realmente al sistema operativo. Luego con iOS 3, digamos que Apple fue incorporando nuevas funciones, entre ellas por ejemplo las notificaciones push, las búsquedas por el spotlight, la opción de copiar y pegar, en fin, pequeñas cosas que para ahora, hoy en día, son claves cuando usamos un sistema operativo, pero que Apple se incorporó en su bioestrés, que desde luego, pues bueno, también significa un paso importante. Vamos con iOS 4, ¿vale? Vamos con el siguiente iOS 4, se trajo dos cosas muy importantes, una que fue la multitarea, que luego se vio que no era realmente tal esta multitarea, pero el concepto de multitarea apareció en este iOS 4 y además el famoso FaceTime, que al principio recordad que solamente estaba en el dispositivo de los iPhone, no estaba en los Mac, eso luego pasó a posteriori, que hizo que el entorno Mac, pues cogiera toda su fuerza y todo ese esplendor. Sí, en iOS 5, digamos que Apple fue incorporando nuevas aplicaciones, integró con el sistema Twitter, os acordáis que durante mucho tiempo tuvimos Twitter integrado en el sistema, pero bueno, vinieron aplicaciones como recordatorios, la opción de kiosco y luego también el Game Center, que yo particularmente no uso mucho, pero bueno, seguro que los que seáis más jugones y tengáis ahí logros y retos con vuestros amigos, pues a ver de lo que hablamos. Sí, sí, es el famoso, el famoso, la famosa plaza de juegos, como yo le llamo. Empezamos con el iOS 6, el iOS 6, porque fue, vamos ya más o menos por la mitad, ¿os acordáis generalmente quién tuvo que dimitir? Nunca me acuerdo del nombre. Scott Forster. Scott Forster, ¿vale? Que se rumoraba que incluso podía ser alguna vez el jefe de Apple. Sí, sí, se rumoró mucho tiempo. ¿Por qué fue, Fernando? Fue porque precisamente tú ibas usando tu aplicación de mapas y de repente te ibas por un precipicio, es decir, había muchos fallos en esa aplicación de mapas, de hecho había, en su momento lo comentamos, fotos incluso que se veían como el mapa se hundía en la cara, la gente, de hecho mucha gente, hubo denuncias incluso porque el mapa les llevó incluso a un pantano, creo recordar, que metieron el coche dentro de un pantano. Fue una decisión muy podémica porque más allá de dejar estabilizar un poco los Apple Maps para que se desarrollaran, quitaron también Google Maps. Y claro, quitar Google Maps para dejar unos mapas tan verdes, pues bueno, hizo que Apple tuviera que salir a disculparse, tipo, y bueno, este hombre pues saliera de la compañía. Saliera, se fue un poco ayudado. Vamos con iOS 7, la que para muchos ha sido la versión más revolucionaria de la historia de iOS desde que salió a la luz. Una versión pues que, bueno, renovó toda la interfaz del sistema y dio, bueno, el centro de control que mucha gente echaba en falta, iTunes Radio, AirDrop, también añadió la posibilidad de usar la huella para desbloquear nuestro teléfono porque salió con el iPhone 5S esta versión. En fin, una versión que sí que es cierto que tenía muchas funciones nuevas, una interfaz totalmente rediseñada, pero que también estuvo plagada de bugs. Sí, 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 que sí me acuerdo, ya me acuerdo, ya ves que sí me acuerdo. También me acuerdo, Fernando, que luego saltamos a la iOS 8, al iOS 8 y este sí que fue un sistema un poquito más de... Lo llamamos, vamos, estamos ya llaneando, cuidado chicos, estamos en el 7, aquí donde es donde Fernando y yo ya nos ponemos de acuerdo en el que empezamos a decir que, bueno, 7 y 8 yo creo que fueron la cumbre de los sistemas operativos. ¿Por qué 8 también? Pues porque 8, voy a leerlo para que no se me olvide nada, trajo teclados de terceros que hasta ese momento en Apple, en los iOS era impensable. Total. Apple Music, que a la gente como yo, que soy forofa de Apple Music, le encantó. iCloud Drive, muy muy importante, que la gente que se quejaba tanto de que los iPhone traía muy poca memoria, era un servicio que podían ganar dinerito también Apple y opciones como salud y compartir en familia, otro gran concepto. Fíjate, compartir en familia, hoy en día muchos seguramente lo usáis para compartir compras, compartir música y luego otro que no hemos apuntado aquí, pero también muy importante, son las extensiones. Ya sabéis, cuando le damos a un artículo, por ejemplo, en la pestaña de compartir, tenemos extensiones de aplicaciones. Hay muchas extensiones que son muy útiles, por ejemplo, el traductor de Microsoft, pues si estás en una página que no tienes el idioma te lo traduce al español, o poder enviar cosas directamente de una aplicación a otra sin tener que copiar, pegar, etc. No sé, esto también parece una mejora bastante buena y como hemos dicho, iOS 7 fue una versión tan plagada de problemas que las posteriores, entre ellas iOS 8 y iOS 9, que es la que vamos a comentar ahora, pues estaban muy centradas ya en mejorar esa estabilidad que se fue perdiendo, que estaba muy consolida en iOS 6, pero que con iOS 7 se perdió. En iOS 9, pues mira, aquí tenemos apuntados, se dijo adiós a Newstown y Passbook para dar paso a Wallet, también se pudo resolver ya el problema de los Apple Maps de iOS 7, además se añadieron mejoras en las direcciones, notificaciones del tráfico, etc. Importante, esa parte era muy importante. La multitarea también mejoró, permitiendo abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, pudiéndose incluso visualizar vídeos en superposición en iPad, eso seguramente os suene. En fin, características y funciones muy buenas. Lo que era ya una multitarea como Dios manda. Luego ya vino iOS 10, nosotros la hemos llamado, que es la que la preferida por desarrolladores. ¿Por qué? Porque fue la que realmente, bueno, voy a ver, no sé a que me deje nada, nada, nada así concreto, pero aparte, bueno, no, no nos dejamos nada importante. Fue rápidamente, rápidamente os voy a comentar, que fue la preferida por desarrolladores porque ya de una vez por todas abrieron las APIs del sistema operativo, es decir, desarrolladores de terceros, gente que hacía una aplicación, podía usar funciones nativas de iOS, como, por ejemplo, como Siri, como directamente lanzar cosas sobre Safari, es decir, podías usar recursos internos del sistema operativo, lo que da una versatilidad a los desarrolladores de una forma brutal. Y una cosa muy importante, Apple permitía borrar sus aplicaciones nativas, algo que a día de hoy muchos fabricantes en Android no permiten. Y mira que Apple tardó, pero lo hizo y lo ha hecho mejor en este aspecto. Vamos con iOS 11, una versión que también, pues bueno, fue muy significativa porque vino con el lanzamiento del iPhone X, uno de los teléfonos también más revolucionarios de la historia de la compañía. Y bueno, esta aplicación seguía mejorando esa apertura a aplicaciones de terceros, dando un poquito más de permisos, por ejemplo, también, entre ello, permitió que la cámara fuera capaz ya, por ejemplo, de leer códigos QR, bueno, capaz también de editar capturas, compartirlas, a la hora de hablar de fotografías. Los Geek también comenzaron a ser conocidos y bueno, en Apple, pues la integración es total. En fin, lo cierto es que fue una versión quizás más de asentamiento, de asentar un poco las bases de lo que ya venían haciendo durante los últimos años y quizás por eso estamos pidiéndole mucho a iOS 13, porque tanto iOS 11 como iOS 12 no supusieron un gran cambio, una gran evolución. Efectivamente, ya luego ya empezaron a... empezó el mundo de... bueno, aparte ya habían empezado el mundo de las betas, pero es cierto que a partir de iOS 12 es donde podemos decir que empezamos a ver una menor... Más conservadora de Apple, ¿no? Menor innovación, más conservadora, bueno, apareció en el iOS 12 la famosa, bueno, realidad aumentada, era capaz de identificar rostros, cosa que era muy, muy importante. Los shortcuts. Los shortcuts, empezó a tener interacción con tecnologías 3D, todos nos acordamos de los juegos en una mesa y demás, pero realmente no ha sido un... El iOS 12, aunque tuvimos muchas expectativas, no ha sido un sistema operativo disruptivo, ha sido un sistema operativo muy conservador, que ha hecho, ha dejado, ha seguido haciendo muy bien lo que estaba haciendo, mucha más estabilidad, mucha más seguridad, que yo siempre he dicho, que porque un sistema operativo no tenga 50.000 cosas, no deja de ser peor sistema operativo, pero es cierto, Fernando, que el iOS 12 no pegó el golpazo en la mesa que tenía que haber pegado. Se esperaban más mejoras para el iPad, que se quede un poquito cojo y eso que ya existían los Pro, en fin, iOS 13 por eso quedan muy poquitos días y por eso yo creo que es muy importante para ver si por fin, después ya de unos cuantos años desde ese iOS 7, o sea, por eso que os fijáis, iOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vino el 7. Es decir, 6 versiones de sistema operativo, iOS 8, iOS 9, iOS 10, iOS 11, iOS 12, quién sabe si ya han tenido que pasar otros 6 años para ver otra gran mejora en el sistema operativo. Oye, está bien, está bien llevado eso, ¿eh? ¿Ha visto? Federici a ti te viene, se está dejando el mismo flequillito que Federici, dentro de poco le decimos de Federici porque es el responsable de software y seguramente le veamos presentando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor hace un poco como TeamCut y deja paso a sus jefes. No sé, no lo sé. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora va a despedir el vídeo Fernando porque no quiero yo que me líe con las palabras. Ah, bueno, sí. Nada, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un me gusta, suscribiros para más vídeos y por supuesto no olvidéis visitar nuestra web lamanzana mordida.net. Y nada, que ya sabéis, qué jodido, cómo me deja. Ya sabéis que esto se iba a decir, no nos hace el 5 por 1, es la manzana mordida. Yo soy David. Yo soy Fernando. Cabrito. Y prometemos hacerlo. I do not want to give you more of my life. I do not want to give you more of my life. You're just gonna waste it now. Not sure if I'll make it out. I do not want to give you more of my life.